Hola, ¿cómo están? Para la receta de hoy vamos a ocupar estos chiles. Ya los estoy asando. Voy a ocupar dos chiles poblanos y dos serranos, asaditos también. También voy a estar ocupando pollo. Este es un pollo asado. Voy a ocupar solamente la mitad. Lo voy a deshebrar. Aquí ya lo deshebré. Miren, aquí tengo los otros ingredientes que voy a utilizar, el cual van a estar durante el video. Por favor, acompáñame a preparar esta receta. Por aquí, por este lado, ya limpié los chiles. Ya los tengo listos para cortarlos. Primeramente vamos a empezar cortando la calabaza en bastoncitos. Recuerden que la pueden cortar en cubos si gustan. Miren, así de esta manera. Aquí la tengo ya lista la calabaza ya cortada como yo la necesito. También voy a estar cortando estos dos chiles. Los vamos a cortar igual, en bastoncitos o en tiritas, como le gusten llamar. Aquí los tengo ya listos, ya cortaditos. Los voy a reservar por un momento. Cuando corté los chiles, voy a estar preparando la salsa. Voy a agregar cebolla, la mitad de un ajo, un chile serrano, asadito, un puñito de chile, de ese chile poblano, de los que ya cortamos y un puñito de cilantro. También de esta crema, es crema para batir. La vamos a agregar, es como una media tacita nada más. Es lo que me quedaba y lo agregué. También voy a ocupar una media crema. Se la voy a agregar aquí al vaso de la licuadora. También voy a estar agregando una cucharada de crema. Esta es crema sin sal. Se la agregan así. Y una tacita de leche, es leche de galón. Recuerden que los ingredientes son a gusto de ustedes. También voy a estar agregando una media cucharadita de consomé de pollo. Tapamos y llevamos a licuar muy bien esta salsa. Hasta que quede una crema. Miren, así se tiene que mirar. Bien cremosita la reservamos. Mientras tanto, vamos a agregar a este sartén una cucharada de mantequilla. Así como miran aquí. Ya que está caliente, vamos a agregar la media cebolla cortada y la mitad de un ajo. Lo agregan y lo van a sofreír por unos 3 minutos. Hasta que cambie de color la cebolla que se vea transparente. Después de ese tiempo, vamos a agregar la calabacita ya cortada en bastones. No dejen de menear para que se cocine parejita. La dejan cocinar por unos 4 minutos y después agregan pimienta. Es una media cucharadita de pimienta. Agregan un poco de sal y la dejan cocinar. Integran bien los ingredientes. Y esto no se les tiene que pasar de cocción la calabaza para que les quede muy sabrosa. La tapan y déjenla ahí por los 4 minutos. Después de 4 minutos la destapan. La revuelven así. Y van a agregar las rajitas de los chiles. Son los chiles poblanos que ya teníamos asados. Enseguida vamos a agregar la crema que preparamos. Se la agregamos a los chiles. Recuerden que la consistencia es a gusto de ustedes. E integramos muy bien todos los ingredientes. Enseguida vamos a estar agregando el pollo. Este pollo es la mitad de un pollo asadito. Se los recomiendo mejor que cocido. Pueden ocupar lo que mejor les guste a ustedes. Agregan una lata de elote. De granos de elote. Y lo integran muy bien. Tapan y dejan cocinar por unos 4 minutos. Después de 4 minutos van a checar. Dan una meneadita. Para que se cocine parejito. Ahora que ya está hirviendo ya todo. Porque son solamente unos 3 minutos. Esto ya está cocinado todo. Agregan el queso de su preferencia si gustan. Y si no lo pueden omitir. Tapan solamente para que el queso se derrita. Y esto ya queda listo para servirlo. Miren que tal. Súper rico esto. Les recomiendo mucho esta receta para que la preparen. Aquí me voy a estar sirviendo. Ustedes la pueden servir a gusto de ustedes. Pueden servirla con arroz. La pueden acompañar con lo que gusten. Ahorita les muestro como yo me la voy a servir. Me la voy a servir muy simple. Miren aquí ya me serví. Bueno familia llegó la hora de comer. Así que les recomiendo mucho esta receta. Queda bien riquísima. Y la voy a acompañar con estos panecitos que yo hice. Que yo doré más bien. Es bolillo. Y queda muy deliciosa. La pueden acompañar. O comérsela con pan de sándwich. Como gusten servirla. Está bien. Muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Les mando mil bendiciones a cada uno de ustedes. Y por favor cuídense mucho. Espero verlos pronto.